Gente de Tudor TV, seguimos aquí en el Teatro Jad, hemos disfrutado de la comedia del año, nos hemos encontrado con la gran... Celeste Mori. Celeste, cuéntanos un poco de tu personaje. Bueno, Débora es una chica fresa, pituca, se cree la pituca, pero en realidad no tiene dinero, pero bueno, ella siempre quiere resaltar el figureti, pero a mí me encanta, me encanta interpretar a Débora, me parece una persona súper divertida. Se nota. Y pues, también para que lo disfruten ustedes, que espero que lo hayan disfrutado. Oh, no, sí, la disfruté bastante, me encantó tu personaje bastante también, esa primera escena, no voy a spoilear porque si no... pero es muy buena, es muy divertida, entonces sí. ¿Es la primera vez que haces la obra? Sí, la comedia del año, sí, es la primera vez que estoy en esta obra, ¿no? Ya he estado en obras centrales antes, en algunas cositas de la televisión también, pero la comedia del año es la primera oportunidad que tengo. Wow. También has tenido el privilegio de trabajar con el director Marcelo Oxenforth, que ha sido increíble. ¿Cómo ha sido la experiencia para ti? Ay, me encanta, es súper humilde. Desde el primer momento nos dio su confianza, fue todo horizontal, era como que uno más del equipo, nuestro amigo, tú te sentías súper cómoda de preguntarle cualquier duda. Y nos daba apoyo, nos dio apoyo hasta el final. ¿Cómo fueron también los ensayos? Hacer una comedia debes seguramente matarte de risa a cada momento. Sí. O querés resistirte, aguantar los impulsos para no reírte con el diálogo y decir... No reírse con el público. No, bueno, como lo hacíamos en cada ensayo, ya nosotros sabíamos que no podíamos reírnos, ¿no? Porque solo eso los dejo a ustedes, que se rían, que disfruten. Y nosotros, nada, nos ponemos en el personaje, ¿no? Para eso lo construimos, lo interiorizamos. Entonces, yo, o sea, yo era la pituca y para mí todo lo que estaba diciendo era cierto. Solo que a ustedes les daba risa, pero todo lo que yo decía era cierto. Ah, todo lo que decía era cierto. Extra, extra. Celeste Mori dice que todo lo que decía era cierto en la obra. De Débora, de Débora, no de Celeste, por favor. No de Celeste. Ah, ya, ya, ya. Está bien, está bien. No, no. Por favor, retiro la... No, no, no. Entonces, por favor, invita a todos los espectadores de Tu Broder TV a disfrutar de la comedia del año aquí en el Teatro Jade, por favor. Claro, los invito a todos a disfrutar de estas tres últimas funciones que nos quedan todos los sábados de abril a las 8 de la noche en el Teatro Jade del Centro Comercial Arenales. Vengan que se van a divertir. Y un saludo a Alex Béjar, que está detrás de la cámara. Sí, me encanta. Gracias, Alex.